GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga. Pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. Mualerra. Mualerra. Esla, esla, esla. Esla, esla. Mualerra. Esa cachorra. Esa perra. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, hay a estos sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco. Ya tú me cierro. Es matador, es matador. Papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más, nada. Ahora te muere que usted. Traigo el uno. Traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno. Yo traigo de dos. Pa' mi cubano. De corazón. De Galaxy Music. Tra la 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 la. Tra la la la. Ajá. No en Miami. Ni si si. Guerrero guano. Ni si si. Que juega mi gente. Usa. Evadexalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar viendo la bronca que ahora mismo hay armada en San Nicolás del Peladero y todos los que participan en ella se disputan su cercanía al guerrero cubano. Como guerreros, sí, mi gente, sí, no se preocupen, yo se los voy a demostrar, como también voy a demostrar la completa afiliación al terrorismo de los que aquí denunciamos a diario. Y hoy específicamente voy a estar demostrando, por cierto, con pruebas expuestas por él mismo, la afiliación a ese terrorismo de algunos de los que hemos estado denunciando en los últimos días y se dedican a atacar las caravanas que contra el bloqueo se desarrollan en Miami. Sí, mi gente, sí. Oiga, aunque usted no lo crea, se continúan vanagloriando públicamente de haber ejecutado la voladura de un avión de cubana en pleno vuelo y como bien refleja la historia de haber tratado de volar a otros, lo que finalmente no pudieron conseguir. Claro, mi gente, claro que todos son asesinos y terroristas. Y muy, pero muy triste, es verdad, que el gobierno de aquel país continúa alimentando con muchísimo dinero a esas pandillas de mafiosos genocidas, ¿eh? Bueno, mi gente, en nuestro programa de anoche aparecen incontadas pruebas al respecto. Sí, mi gente, sí. Muchos amigos me han estado hablando y hemos estado compartiendo ideas sobre ese tema. Le ronca el mango que un país mantenga sin trabajar, repito, a bandadas de terroristas violentos. Por eso, mi gente, como les decía anoche, el odio contra Cuba se ha convertido en una industria, en un sistema empresarial. Oiga, ahí lo estamos viendo de nuevo. Imagine usted que a una sola de esas empresas, Estados Unidos le destina a través de la NEC 650 mil dólares al año. Es muchísimo el dinero, y lo repito, que la hacía el Departamento de Estado, y donantes privados le canalizan a esas empresas fachadas para mantener, repito, sin trabajar a terroristas y delincuentes. Pero, caramba, gobierno de Estados Unidos, vamos a ponernos serios, ¿eh? Mientras ustedes le destinan a esa partida de vagos violentos millones de dólares, miren ustedes la que están pasando mucho más de la mitad de los norteamericanos. ¡Polo! ¡Albert Estudio! El 65% de los estadounidenses vive con lo que gana cada mes sin lograr ahorrar un dólar. El aumento de cerca del 30% en los precios de los alquileres. En Estados Unidos hay más de 26 millones de personas con varios trabajos. Hay más de 26 millones de personas con varios trabajos. Tienen que trabajar dos o tres trabajos, madrugan, en el caso de una de las que entrevistamos en este reportaje, madrugan a las 6 de la mañana, entran a su casa a las 11 de la noche para poder solo pagar renta y comer con lo justo. Tienen presupuestos muy marcados que si alguna emergencia pasa de salud, alguna muerte o algún otro accidente, pues quedan completamente expuestos y obligados entonces o a endeudarse mucho más o a tener que buscar otros trabajos pagando rentas de hasta 3 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes por un apartamento de un cuarto. Somos 6 personas en un departamento de 2 cuartos, o sea, nos vivimos en 3 y 3. Cada una paga 830, 830. En un apartamento con 2 habitaciones somos 8 personas, repartidos 4 y 4. El precio es elevado igual, estoy pagando 900 dólares, estoy pagando 900 dólares. Ahí lo tienen mi gente. Y como siempre digo, no es el guerrero quien lo plantea, eh. Basado por cierto, en los principales estudios hechos por las instituciones de aquel país. Dígame usted si se justifica, eh, que se le entregue tanto dinero, repito, a grupos de vagos terroristas, mientras el 65% de los estadounidenses no puede siquiera ahorrar un dólar, o sea, vive al día. Y por ello, más de 26 millones tienen como refleja en las noticias varios trabajos. Sí, 2 y 3 trabajos como escuchamos. Madrugada tras madrugada, llegan a la casa pasadas las 11 de la noche, y el dinero solo les alcanza teniendo 2 y 3 trabajos para poder pagar la renta y comer lo justo como hemos escuchado, eh. Incluso la gente vive completamente asustada de que ocurra alguna emergencia, algún problema de salud, o el fallecimiento de algún familiar u otro accidente, porque quedarían completamente expuestos y obligados a endeudarse. Y para colmo, esa gravísima situación económica y la situación de cierre en que viven ahora mismo millones de personas, le está pasando factura a su salud mental. Oiga, lo repito, la propia Reserva Federal Norteamericana, reconoce que al menos 26 millones y medio de personas en aquel país, ya incluso antes de la pandemia, tenían 2 trabajos. Dígame usted ahora, con la grave situación económica que enfrentan ellos y el resto del mundo. Entonces, mi gente, dígame usted, si es o no una apuñalada trapera al propio pueblo norteamericano, continuar con la indignidad de pagar terroristas para que le hagan muchísimo daño al noble y sacrificado pueblo de Cuba. Anoche lo veíamos, eh. Mientras una buena parte de los norteamericanos están en esa situación que acabamos de describir, ustedes lo vieron, ahí tienen al albino terrorista, comprándose una casa de casi medio millón de dólares, carros por doquier, como les he dicho en muchas ocasiones, dándole todo tipo de regalos bien caros a su mujer, incluidos los carros del año, vacaciones en lugares suntuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello sin doblar el lomo, todo ello sin sudar la frente, todo ello a costa del trabajo y los impuestos que pagan esos norteamericanos que acabamos de ver, que sí trabajan y sí se sacrifican. Mire usted, si la industria del odio contra Cuba, oiga, no solo afecta a nuestro pueblo, también afecta y mucho al pueblo norteamericano, cuando se llenarán de vergüenza por allá y dejarán de mantener sin trabajar a todos esos terroristas, terroristas que por si fuera poco, se meten en todo tipo de negocios oscuros, para tratar de incrementar su dinero. Anoche, mi gente, anoche en nuestro programa, vimos mucho sobre ello, pero no olvidemos, mi gente, que dos compañías la tiene Boronac en su propia casa. Él es el jefe, él es todo de esas compañías. Otra, él es el presidente y su hermana la vicepresidenta. En otra, recuerden ustedes, le tumba buena parte del dinero a Berta Antunes. Y así, mi gente, sucesivamente, toda una escalada de descaro, tumbes y estafas. No cabe en duda, que corren los borodólares, por las calles de Miami. Sí, mi gente, sí, los borodólares, porque indudablemente, Gutiérrez Boronac solo, maneja más dinero, que una buena parte, de las familias norteamericanas, que hemos visto aquí, expuesto por la propia prensa de aquel país, como están viviendo ahora mismo. Bueno, miren ustedes, estas fotos que vamos a ver, son de las últimas horas. Sí, ratificando, que entre pillos anda el crimen. ratificando la certeza, del viejo proverbio que reza, dime con quién andas, y te diré quién eres. Miren esta foto, mi gente, boronilla, con la garrapata de potrero, y el jineterito con tuel. Todos, recuerde usted, chupan de la misma teta. Todos son unos estafadores, todos se dedican igual, a tumbar a los trabajadores norteamericanos, norteamericanos. Y claro está, no puede faltar esta otra, ¿eh? Donde por supuesto están, otros de los terroristas, que como hemos visto, se benefician también, del dinero que aportan, esas empresas fantasmas. Gente, es en extremo sucia, o no, la guerra que se le hace, al pueblo cubano. Pero oiga, hablando del pueblo cubano, ¿quieren ver un ejemplito, de los últimos días? Sí, que sintetiza, muchos de los objetivos de trabajo, de esa bandada, de auras tiñosas, tiñoseras. Sí, escuchen mi gente, cómo tratan de utilizar, algunos delincuenticos incautos, que claro está, algunos de ellos, están presos precisamente, por hacer caso a estos vividores, vean cómo tratan de continuar, sacándoles el jugo, y claro está, vea a la vez, la cantidad de mentiras, que sueltan, en las campañas, que son organizadas precisamente, con todo ese dinero, que les entrega, el gobierno de Estados Unidos, vean esto, mi gente, ponlo, Alex, estudio. Además de que, lo primero que se me pasó por la mente, es utilizar como fichas de canje, a los presos cubanos, que merecen estar en libertad, que lo único que hicieron, fue salir a, a exigir libertad, ese 11 de julio, no quebraron ninguna otra, otra ley. ¿Lo vieron mi gente? Bueno, por supuesto, no hace falta, que vuelva a repetir aquí, que ni uno solo de esos, que menciona, son presos políticos. Si, me gustaría repetir, que vale la pena recordarle, a todos estos estafadores, que los de aquí de Cuba, los del 11 de julio, cometieron delitos, más graves, y más violentos, que los asaltantes, al Capitolio de Washington, que ahora mismo, están presos, muchos de ellos, esperando juicio, y acusados, entre otros delitos, de conspiración sediciosa. Pero, eso sí, usted vio, lo que vengo, hace años, diciendo, aquí, sí, como capturan, un grupito, de incautos, para que le sirvan, de carne de cañón, mientras ellos, se enriquecen, y llenan sus bolsillos, sí, esos de los que habla, son precisamente, esos incautos, que fueron capturados, por estos vividores, cometieron, gravísimos delitos, y ahora, cuando responden, ante la ley, tienen que soportar, que aquellos descarados, los continúen, utilizando, en beneficio, propio. Claro, mi gente, claro, esa gente, y lo sabemos, no quiere, a nadie, solo se mueven, por intereses, oiga, pero usted quiere, que yo le ponga, a continuación, otra prueba, también, de los últimos días, que muestra, como pese a todo el dinero, que reciben, y los delitos, que le permiten cometer, no tienen, un solo resultado, son tronco, de mediocres, mire, le propongo, ver, estas imágenes, del propio Boronilla, sí, del propio Boronilla, hace poquiticos días, en los canales, de San Nicolás, del peladero, claro, a la par, de las mentirasas, que mete, sobre el inexistente, paro nacional, no se pierdan, las imágenes, que pone, ponlo, Albert, estudio, pero, este sería, el mejor momento, para Estados Unidos, presionar, efectivamente, con la Unión Europea, para obligar al régimen, a cambios medulares, a cambios reales, que imposibiliten, la existencia, del presidio político, histórico en Cuba, lo vieron, mi gente, son o no, unos caras de tabla, son o no, unos estafadores, son o no, la mata del fraude, mire, esas imágenes, que estamos viendo, le recuerdo a usted, que pertenecen, a grupos de revolucionarios, sí, grupos de revolucionarios, esas específicamente, son, de la calle Galeano, en Centro Habana, que salieron, a defender, precisamente, la revolución, claro, mi gente, claro, ellos no tienen, imágenes, que se parezcan, a esa, y claro está, no les conviene, seguir poniendo, la de sus acólitos, apedreando comercios, apedreando personas, apedreando vehículos, policiales, amenazando, con quemar, personas vivas, vandalizando, y saqueando, tiendas, atacando, hasta hospitales, claro, que eso no les conviene, ponerlo, necesitan, continuar, mintiendo, claro, mi gente, claro, que sucia, verdad, que sucia, toda esa industria, del odio, y la maldad, contra Cuba, pero les recuerdo, que estoy, archi, demostrando, que también va, contra el pueblo, de los Estados Unidos, contra sus, más sagrados, intereses, contra su bienestar, mi gente, y por cierto, hablando del pueblo, de Estados Unidos, del pueblo cubano, y de su bienestar, quiero referirme, a continuación, a lo acontecido, en el día de ayer, y que ya todos, conocemos, relacionado, con la emergencia, que tuvo lugar, en un avión, con destino, a Estados Unidos, que acababa, de despegar, del aeropuerto, José Martí, en La Habana, pero, les propongo, algo, vamos a escuchar, mi gente, según las propias, televisoras, y por supuesto, está, a través, del testimonio, de quienes, estaban, en el avión, un brevísimo, resumen, de lo sucedido, por lo, Alex, estudio, segundos, después de dejar, el aeropuerto, una falla, en el motor derecho, originado, por el choque, de varias aves, desató, el pánico, y, empezando a entrar, en las nubes, se sintió, una explosión, muy grande, rápidamente, el avión, se llenó de humo, y costaba respirar, y se veía la candelada, y el humo entrando, todavía, me quedó afectado, por lo, está claro, mi gente, verdad, indudablemente, un grave accidente, un grave suceso, que en no pocas ocasiones, ha tenido, consecuencias, nefastas, para pasajeros, y tripulaciones, pero, escuchemos, mi gente, escuchemos, en boca, de los propios pasajeros, cómo fue lo vivido, dentro del avión, y no se preocupen, que después, después tenemos, otros asuntos, para comentar, Pulo, Albert, Estudio, que efectivamente, todavía, en shock, y en pánico, dicen estar, este primer grupo, de pasajeros, que llegó hoy, aquí al aeropuerto, internacional, de Fort Lauderdale, hablamos con ellos, a su arribo, y dijeron, que pensaron, que se trataba, del último día, de sus vidas, lo único que tomé, fue, escribirle a mi esposa, decirle, saludos a mis hijos, que lo amo, y no fue el único, que alcanzó a despedirse, pensaron, que se trataba, de sus últimos segundos, con vida, primera vez, que hubo una experiencia, tan mala, pensé que íbamos, a explotar en el aire, no caben dudas, mi gente, verdad, una situación, completamente, extrema, minutos, verdaderamente, agonizantes, los que vivieron, esas personas, incluidos, niños, es lógico, que pensaran, que se trataba, de sus últimos, momentos de vida, pero, escuchemos, mi gente, escuchemos, lo que más me gusta, de lo ocurrido, y claro está, que fue, el final feliz, el final, en el que, absolutamente, nadie, perdió, la vida, escuchemos esto, y después, claro está, tenemos que hablar, al respecto, por lo, Alex, estudio, quien controlaba, la aeronave, era una mujer, con solo la turbina, izquierda, funcionando, se vio obligada, a declarar, un aterrizaje, de emergencia, lo que no sabemos, es si después, de este incidente, deciden, volver a usarlo, si, usted, lo ha escuchado, bien, quien pilotaba, la aeronave, era una mujer, si, una mujer, que aterrizó, ese avión, lleno de humo, con una sola turbina, mi gente, oiga, indudablemente, desde mi humilde programa, quiero hacerle llegar, un saludo, y una felicitación, a ella, y al resto, de la tripulación, que salvaron, la vida, de decenas, de cubanos, y también, como no, le hago llegar, una felicitación, y mis parabienes, a las personas, que se encontraban, allí, y que tuvieron, una conducta, disciplinada, oiga, una conducta, valiente, en medio, de esas, dificilísimas, condiciones, decirles, además, que me dio, una alegría, inmensa, saber, que todos, se encontraban, bien, oiga, mi gente, pero, con lo único, que no estoy, completamente, de acuerdo, eso sí, él lo puede decir, porque es su opinión, es con lo que dice, el periodista, de que no se sabe, si después, de este incidente, las personas, quieran, volver, a emplear, la aerolínea, ustedes saben, que aquí, yo ni promuevo, ni defiendo, a nadie, pero, lo justo, es lo justo, y la verdad, es la verdad, oiga, si fuera yo, si fuera el guerrero cubano, pensara exactamente, lo contrario, volaría siempre, con esa aerolínea, y quisiera siempre, pero siempre, aterrizar, en un aeropuerto, como el de La Habana, oiga, mi gente, sin chauvinismo, alguno, pero, dígame usted, con una tripulación, como esa, que fue capaz, de enfrentar, una situación, tan grave, y repito, salvar, todas las vidas, que estaban, en el avión, con autoridades, como las del aeropuerto, de La Habana, que cumplieron, exacta, y milimétricamente, todas, y cada una, de las medidas, de la aeronáutica, civil, para este tipo, de situaciones, con bomberos, como los del aeropuerto, de La Habana, oiga, con esa gente, es que siempre, uno quisiera contar, cuando está, ante un peligro, como ese, dígame usted, si es así, o no, independientemente, del azar, que por supuesto, siempre cuenta, pero no cabe, la menor duda, que el hecho, de que felizmente, todas esas personas, se encuentren, hoy con vida, hay que agradecérselo, a esas personas, que he mencionado, es fruto, del trabajo, mancomunado, de tripulantes, pasajeros, y por supuesto, todo el personal, del aeropuerto, internacional, José Martí, claro, que esto, se constituye, en una prueba, de como, cuando trabajamos, juntos, se pueden hacer, en equipo, cosas, muy, pero muy, grandes, y oiga, en este caso, en este caso, se obtuvo, el mayor, de los resultados, el mayor, de los resultados, salvar la vida, de decenas, de personas, inocentes, incluidos, niños, pero, quiero ponerles, a continuación, mi gente, si, algo, que precisamente, en estos días, voceritos, baratos, de la extrema, derecha, anticubana, estuvieron lanzando, en sus plataformuchas, digitales, escúchenlo, escúchenlo, para que usted vea, que todo lo de ellos, va en sentido, completamente, opuesto, a la racionalidad, humana, por lo, albar, estudio, desde las torres, de control, del aeropuerto, de Miami, de ahí, donde me reportan, han sido vistos, personal, de la dictadura, cubana, también, recibiendo, entrenamiento, incluso, que allí, han estado trabajando, y han tenido que trabajar, bajo esta circunstancia, pues, han estado molestos, por tener, que, estar allí, y no poder decir, me voy para el carajo, mientras estén aquí, los comunistas, ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto, es, la garrapata, de potrero, uno de los, voceritos, baratos, de los, politicuchos, del sur, de la florida, si, esos mismos, politicuchos, que, como todos sabemos, han estado, detrás, de todas, y cada una, de las medidas, adoptadas, contra la familia, cubana, pero, no se preocupen, mi gente, porque mañana, vamos a estar hablando, un poquito más de eso, hoy quiero enfatizar, en como siempre, están totalmente, en contra de la familia, oiga, incluido aquello, que va en pos, de salvar vidas, y no es que lo diga, el guerrero, eh, lo acabamos de ver, ese fanatismo, histérico, y totalitario, que caracteriza, a la industria, del odio, contra Cuba, no cabe, la menor duda, que nada, tiene que ver, con los mejores, intereses, de los seres, humanos, atención, atención, las imágenes, que usted va a ver, a continuación, tienen, altas dosis, de retraso, mental, por favor, protéjate, están fresquecitas, son, de hoy mismo, en la mañana, en realidad, el avión puede caer, o en el ascenso, o en el aterrizaje, es donde realmente, se producen los accidentes, y en ese momento, tuvo una explosión, Cloti, yo sé que tú, estás ahora, que imagínate, muy mal, porque en efecto, necesitan turismo, y esto, es la peor publicidad, que tú puedes tener, para el turismo, porque ahora mismo, ¿quién va a montar, un avión para ir a Cuba? No les importa, si se venía de La Habana, para Miami, si era de Miami, para La Habana, si no era cubano, si era cubano, si no era americano, no, es complicado, esta imagen, no es nada buena, para el turismo. Es así, es que, yo digo, la verdad, es que Cuba, ay Dios santo, yo no entiendo, no entiendo nada, esto, esto de verdad, de verdad, ¿cómo se llama lo que Rosa, la propuesta que Rosa, la ley que se aplicó en África, tú te sabes el nombre, Sullivan, los principios Sullivan, los principios Sullivan, eso, de verdad, que es una, es ahora que la gente, se amara a contar, las empresas, se amara a contar, y de verdad, cerráramos, los negocios, con esa dictadura, muy triste, la verdad, muy triste, muy triste, y tenemos que acabarnos de dar cuenta, que cuando tú haces un viaje a Cuba, te estás poniendo en manos, de la dictadura, te estás poniendo en manos, de la ineptitud, del Estado fallido, o sea, que puede ser al final víctima de eso, porque ya estamos en un punto en Cuba, en que no funciona absolutamente nada, se dijo. Sí, este es el mismo país, que le recuerdo, ofreció sus aeropuertos, para que fueran empleados, por los aviones norteamericanos, que estaban en el aire, apenas minutos después, de ocurrido el atentado, contra las Torres Gemelas, pero, eso sí, mi gente, no se puede negar, que esa conducta humana y generosa, de nuestro pueblo, desgraciadamente, ha sido retribuida, con muchísimo odio y maldad, por los políticos, de aquel país, si no dijera esto último, por supuesto, que no estaría diciendo, toda la verdad, al respecto, ahora, mi gente, ya que estamos hablando, de la garrapata de Potrero, oiga, quiero comentarles, sobre un brete, que estuvo andando, todo el fin de semana, sí, sí, mi gente, sí, un chanchullo, que gira, en torno también, a las denuncias, que ha estado haciendo, el guerrero, y les adelanto, algo, varias garrapaticas, en medio de ese chanchullo, han estado dando, absolutamente, toda la razón, al guerrero cubano, eso sí, mi gente, además de volver, a demostrar, que no se pierden, uno solo, de mi programa, pero, quiero, mi gente, quiero a continuación, mostrarles, parte de esa bronca, ustedes recuerdan, las denuncias, que hace aquí, unos días, estuve haciendo, sobre los ataques, de Ramirito, y Seriocha, a las caravanas, contra el bloqueo, las caravanas, de los puentes, de amor, que se hacen, cada vez, en Miami, ustedes recuerdan, la caracterización, que les hice, de ambos, claro está, también, por estos días, hemos estado, hablando, de todo el descaro, y la manipulación, que se mueve, en torno, a la garrapata, de potrero, al golf, telescopio, y al resto, de la manada, pues, quiero mi gente, que ustedes vean, esta bronquita, virtual, repito, del fin, de semana, apenas, por supuesto, les voy, a citar, algunos, post, para no, aburrirlos, eh, pero, vean este, miren, este, se lo dirige, Ramirito, a Oti, si, miren, miren, le dice, a ver muchacho, la veleta, de Honstein, si, ahora le dicen, a Oti, además de Pamela, la veleta, de Honstein, le pregunta, necesitas, que te den, atención, o, acá, vamos, a concederte, el deseo, reprimido, quieres, que te hagamos, caso, y crear conflicto, como siempre, escuche usted, en el show, mediocre, y barato, en el cual, estás sumido, venga, acá, no es el guerrero, cubano, el que llama, constantemente, a esa letrina, sin fondo, show, mediocre, y barato, pero, continuamos, lo invita, a debatir, en un space, y le dice, que no tiene, valor, para ello, y le vuelve, a repetir, tú eres, muy, mediocre, la respuesta, de la garrapata, de potrero, no se hizo esperar, y con su alarde, acostumbrado, le dijo, además, que no necesita, de frustrados, y resentidos, como ellos, que ya, para eso, está, quien, Manolito, mete, sin ton ni son, al golfis, telescopio, en el brete, pero, mi gente, vean, quien, entra, en esta discusión, si, 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 desde, Francia, Zoe, Valdés, y dice, dirigiéndose, a Ramirito, y refiriéndose, a la garrapata, de potrero, y mira, quien, lo defiende, ahora, o sea, quien, defiende, ahora, eh, dice, que lo quieren, matar, como, si, seguir los caminos, de posada, carriles, fuera, algún, deshonor, o sea, mi gente, para Zoe, Valdés, seguir los caminos, de posada, carriles, el peor terrorista, de este hemisferio, es todo, un honor, ¿verdad? y vean ustedes, a qué se refiere, Zoecita, eh, claro, a la denuncia, que hizo el guerrero, sobre la preparación, de atentados, contra familiares, de Otaola, por parte, de Manuel, Milanés, oiga, pero ahí mismo, le responde, Ramirito, y vea usted, ahora, sí, increíble, el mismo, guerrero cubano, que amenazó, a mi familia, y a mí, y a miembros, de las contramarchas, convergen al final, en el mismo punto, Ramirito, 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 eso es, mentira, Ramirito, de verdad, que eres hermanito, de Anito Roto, el de España, me han llamado, me ha llamado, culo roto, culo roto me ha llamado, y yo aquí, me ha llamado, culo roto, el carozo, me ha llamado, culo roto, esto, esto puede ser denunciable, aquí en España, puede ser denunciable, aunque yo creo que eso, es una fuerte respeto, no, también estamos acá, no, oficial, me ha llamado, culo roto, sin yo cruzar para allá, no, vamos caballero, no, oficial, me ha llamado, culo roto, sin yo cruzar para allá, no, no me cabe, la menor, pero la menor duda, yo no amenazo a nadie, Ramirito, mucho menos, a la familia, de alguien, solo hablé, de ti, y de tu leti, leti, porque ambos, están metidos, en aventuras, siniestras, contra el pueblo, de Cuba, y lo otro, que hice, eso sí, fue tomarme, un bochito, de café, en tu cocina, pero, yo no amenazo a nadie, Ramirito, eso sí, y te lo repito, leti, leti, anda contigo, tú eres un terrorista, y quien anda con terroristas, es terrorista, según lo ha definido, el propio gobierno, norteamericano, oye, y otra cosa, Ramirito, déjame darte, un consejo, porque te veo, bastante acobardado, oye, ahora a raíz de todo, esto, no vayas a maltratar, a esa gente, mudándote, no vayas a tratar, de esconderte, como siempre haces, mira, no gastes, ni recursos, ni tiempo, porque, para donde quiera, que vayas, siempre apareces, Ramirito, así que no prepares, cajas por gusto, repito, no hagas gastos, por gusto, que si es, en el polo norte, desde allí, un oso polar, me enviará, una foto, del lugar, entiendes, eh, Ramirito, tú eres terrorista, y lo repito, y no te preocupes, que aquí hoy, antes de terminar, lo voy a archidemostrar, pero, Ramirito, mira, para que tú veas, que yo soy bueno contigo, si me lo pides, eso sí, por privado, te puedo mandar, las fotos calienticas, de las andanzas, de Leti, Leti, si me escuchaste bien, las fotos calienticas, que, como las tengo, caramba, Ramirito, como tengo tantas, otras cosas, más importantes, que esas, eso sí, fotos, que tú nunca has visto, y de las que ella, por supuesto, nunca te ha contado, pero, te doy, mi palabra, de hombre, Ramirito, que por aquí, por aquí, no las voy a sacar, ni hoy, ni nunca, ética, claro, que aquí hay una ética, pero, si las quieres, escríbeme por el privado, y te aseguro, que las tendrás, pero, eso sí, mi gente, en medio de ese chanchullo, quien salió a apoyar, al guerrero cubano, quien salió, a darle toda la razón, al guerrero cubano, facilito de adivinar, mi agente, mermelada, el yoyo, como guerrero, sí, mi gente, sí, miren las fotos, que estuvo publicando, sobre ese eriocha, sí, recuerden ustedes, este que está en la foto, el chiquitico, que parece, un ají de cocina, vean ustedes, a qué se dedicaba, en Cuba, claro, mi gente, claro, que era, un farandulerito, barato, un vago, que por supuesto, no va a ir, a trabajar, a San Nicolás, del peladero, véanlo, como aquí, andaba de centro, nocturno, en centro nocturno, de fiesta, en fiesta, de vacilón, en vacilón, y eso sí, se los ratifico, aquí, desde chiquitico, era un donante, de merienda, un extracto, de rana, eh, vean ustedes, la labor, supuestamente, contra revolucionaria, que él tenía, en Cuba, así, porque miren, seguro, seguro, serio, y Ramirito, las tareas, que cumplían, en Cuba, era infiltrarse, dentro de la cerveza, cristal, o bucanero, o dentro de una botella, de Habana Club, claro, para sabotear, ese ron, dentro de la botella, o esa cerveza, dentro de la botella, tiene que ser, mi gente, eh, porque es la única, explicación, plausible, que existe, para lo que estamos, viendo, eh, eso sí, y no niego, quizás, ambos, se las tomaban, por cajas, y cajas, oiga, para hacerle daño, al gobierno de Cuba, para que el gobierno de Cuba, no pudiera vender, ni cervezas, ni ron, todos, mi gente, todos, y se los muestro, una vez más, son unos vividores, caras de tabla, pero, eso sí, vividores, caras de tabla, que son capaces, de cometer, cualquier acto de terror, por cuatro monedas, o por una botellita de ron, o dos cervezas, eh, quiero que ustedes vean, esto que estuvo publicando, Ramirito, el hermanito Danito Roto, en medio de ese chanchullo, que les estoy describiendo, y que muestra, la verdadera esencia, de esta gente, da toda la razón, a las denuncias, que ha estado haciendo, el guerrero cubano, sobre los ataques, violentos, que permanentemente, llevan a cabo, contra los puentes, de amor, esto demuestra, la importancia, de lo que siempre digo, sí, que la policía, de Miami, tiene que ser, más severa, con estos delincuentes, vean ustedes, ante un post, que le escriben, a Ramirito, la respuesta, que da, si, no vas, a venir, a dividirnos, y si, somos violentos, terroristas, oiga usted, ponemos bombas, y que, claro mi gente, claro, que se está refiriendo, al libro, que relata, la preparación, y ejecución, del atentado, con bombas, al avión, cubana, de barbados, como todos, sabemos, llevado a cabo, por Luis Posada Carriles, y Orlando Bosch, fíjese, como reconocen, ser, violentos, y terroristas, no sé, compañeros, del FBI, si esto, les podrá, interesar, si, que un delincuente, con récord criminal, en el sur, de la Florida, reconozca, aquel, y sus socios, allegados, que atacan, las caravanas, contra el bloqueo, son violentos, son terroristas, y están dispuestos, a poner, bombas, en aviones, cargados, de personas, ahí, se los dejo, compañeros, del FBI, otra colaboración, del guerrero cubano, y mi gente, con esto, ya, me despido, por hoy, recuerde usted, que mañana es martes, y hay que fumigar, garrapatas, hasta mañana, mi gente, gracias, no, 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 Gracias.